Al menos 800 personas se han concentrado esta tarde en la Plaza de los Reyes para reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno español. Los manifestantes empezaron a llegar casi media hora antes para corear lemas como Ceuta no se vende, Ceuta unida jamás será vencida o 30 millones para los españoles. Los impulsores de la convocatoria denunciaron la actitud del Gobierno de la Nación y pidieron que la delegada, Salvadora Mateos, diera la cara. Totalmente, yo creo que el Gobierno debería de haber actuado desde ayer, en la cual lo han hecho esta mañana, han pasado de todo, sin dar explicaciones ninguna y yo evidentemente creo que es un Gobierno que no está capacitado para gobernar en España. Al acto también han acudido algunos miembros de Vox en Ceuta. Las personas que se concentraron también han cantado Yo soy español y el novio de la muerte frente a la delegación y han entonado que están del lado de la policía, los militares y la Guardia Civil.